Hola amigos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hacer una pequeña recopilación de algunos conceptos que creo que son interesantes, conceptos de los que estamos hablando en el canal y que quizás algunos no los conozcáis. Es una especie de diccionario artístico con conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor los vídeos que estamos tratando en el canal. Pero antes de eso, me gustaría muchísimo agradecer a toda la gente que se ha suscrito, a toda la gente que está suscrita en el canal. Ya somos 30.000, así que muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo el apoyo y me anima a seguir creando contenido e intentar mejorar la calidad del mismo. También quiero recordaros que el canal de Patreon sigue activo. Cada mes voy subiendo una lección y de hecho cada vez hay más contenido en el cual tratamos los temas, los mismos temas que tratamos en el canal, pero con más profundidad. Y aparte, hacemos ejercicios para intentar mejorar. Mi idea es que el canal de Patreon sirva para que uno pueda, desde su casa, mejorar sus habilidades en dibujo o en pintura. Si os interesa, echarle un vistazo y si tenéis cualquier duda, contactadme. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. El primer concepto del que quiero hablar y que a veces me habéis preguntado son los valores. Cuando hablamos de los valores me refiero al nivel de luz, oscuridad que tiene un plano, un objeto o una parte de la pintura. Si pensamos en una pintura en color, en una pintura en un retrato y pasáramos esa pintura en blanco y negro, veríamos que el único elemento que nos ayuda a describir las formas y lo que está pasando en la pintura son los valores. Es decir, cuando hablamos de valores hablamos de la cantidad de luz, oscuridad que tiene una superficie, un plano, una forma, etcétera. Estos valores los podemos organizar en una escala de valores y en la misma yo recomiendo hacer nueve escalones. La escala de valores entonces estaría dividida por tres sombras, tres medios tonos y tres luces. Es importante resaltar que cuando hablamos de luces, hablamos de las luces, las partes más iluminadas de una pintura y también de los medios tonos. Entonces, muchas veces, hablando de luces, nos podemos referir a las partes más iluminadas o simplemente a todas las partes que reciben luz de una pintura. Las sombras, en cambio, son esas partes que no reciben luz directa, pero pueden recibir luz reflejada. La luz reflejada es otro elemento importante. Es una luz que podemos ver en las sombras que normalmente es fruto de que la luz rebota en otra superficie. Es decir, podemos ver esta luz porque la fuente de luz no es capaz de alumbrar esa parte de la pintura o del objeto, pero la luz sí que es capaz de rebotar en alguna superficie e iluminar esa parte de la sombra. Es muy importante recordar que la luz reflejada siempre es más oscura que los medios tonos de una pintura. Normalmente, si pintamos del natural, podemos confundirnos y parece que la luz reflejada está más iluminada o es más clara que algunos medios tonos, pero es una ilusión. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra pintura tenemos que crear una jerarquía y las sombras suelen ser o tienen que ser más oscuras que los medios tonos o las luces, incluso la luz reflejada. También, hablando de los valores, quiero resaltar que los valores son relativos. Es importante relacionar los valores con lo que rodea al mismo valor, es decir, un plano para entender cuán iluminado o en sombra está. Tenemos que pensar en los valores que los rodea. Si hacemos una pintura muy iluminada, cualquier valor medio parecerá muy oscuro y, por el contrario, una pintura muy oscura, cualquier pequeña iluminación parecerá muy clara. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Fijaros en la imagen, donde podéis ver estas dos imágenes, donde vemos que estos valores que parecen tan diferentes, en realidad no lo son tanto. Para aprender a representar bien los valores, recomiendo entornar los ojos cuando estemos pintando, ya sea del natural o incluso de una fotografía, y también utilizar el espejo negro que, al igual que cuando entornamos los ojos, nos comprimirá los valores para tener una relación más clara. Otro tema del que hablo muy a menudo es de la diferencia entre la luz central y las luces máximas o los reflejos. Hice un vídeo hablando del tema, pero para verlo rápido, la diferencia sería que la luz central es la luz que ilumina directamente la fuente de luz, es decir, los planos que están en perpendicular a la fuente de luz y por eso están más iluminados, mientras que los reflejos o las luces máximas serían luces que dependen del punto de vista del espectador, es decir, si nos movemos y estos reflejos o luces máximas se mueven, es porque son eso, reflejos, mientras que la luz central siempre tiene que estar en el mismo sitio, a no ser que cambie la fuente de luz. Es muy característico ver en estos retratos reflejos, por ejemplo, en la nariz, en los labios o en los ojos. Otro concepto importante es la fuente de luz, que simplemente sería el punto desde donde sale la luz, ya sea una lámpara, el sol, si pintamos en el exterior, etcétera. Otros dos elementos súper importantes a recordar son la línea de sombra y el terminador. Son dos conceptos parecidos, pero me gusta diferenciarlos, ya que cuando hablamos de terminador me refiero a el límite justo donde acaba la luz y empieza la sombra, es muy fácil de entender si pensamos, por ejemplo, en un planeta, ese momento donde acaba el día y empieza la noche, esa línea que divide la parte iluminada de la parte que no lo está, mientras que la línea de sombra estaría en ese terminador, pero creo que podríamos usarla para referirnos a esa línea que vemos muchas veces en los objetos o en las pinturas, un poco más gruesa, que también habla de cómo es la rotación del objeto. Es decir, terminador, el concepto abstracto, este límite entre luz y sombra, mientras que la línea de sombra, esa línea que muchas veces pintamos para enfatizar la transición entre la luz y la sombra. Otro elemento importante que a veces crea confusión es el color. En el color encontramos el tono, que es el tipo de color que vemos, verde, azul, amarillo, rojo... La saturación, la cantidad de intensidad que tiene un color. Un rojo puede ser muy desaturado si está muy cercano al gris y puede ser muy saturado cuando más rojo es. Y lo mismo con el azul, el amarillo, etc. Y también otra propiedad que tiene el color y que es importante, es el valor... Cada color consigue su máxima saturación en un valor diferente. Es decir, el amarillo más saturado tendrá un valor mucho más claro que, por ejemplo, un rojo muy saturado que tendrá un valor medio más oscuro o un azul muy saturado. El azul muy saturado sería un valor bastante oscuro, mientras que el amarillo más saturado tiene un valor mucho más claro. Otra cosa importante de la que tenemos que hablar cuando hablamos de color es la temperatura. La temperatura es un concepto abstracto que utilizamos para hablar sobre si un color nos da una sensación más fría, más relacionada con colores azules o verdosos, o una sensación más cálida, más relacionada con colores rojizos o anaranjados. Pero también podemos hablar de azules más cálidos o de rojos más fríos. Entonces, lo que es importante saber es que la temperatura está muy relacionada con los colores que rodean al mismo. Un mismo gris rodeado de colores rojos nos puede parecer muy frío, mientras que el mismo gris rodeado de colores más azulados nos parece un gris mucho más cálido. Entonces, no hay una norma para hablar de temperaturas. Es más bien una forma de hablar y de entender el color basada en las sensaciones y en la observación. Otro concepto importante son las transiciones. Las transiciones son, por ejemplo, cuando pasamos de una sombra a un medio tono, o incluso cuando pasamos de la sombra a la luz, en una superficie plana, esférica, cuando intentamos explicar una rotación. Hablamos de transiciones cuando pasamos suavemente de un valor más oscuro a un valor más claro, o de una temperatura más cálida a un color más frío. El siguiente concepto son los bordes. Los bordes o límites son una parte muy importante en la pintura y en el dibujo que hay que tener en cuenta y tenemos que entenderlos como cualquier límite de un plano, una superficie o un objeto. Estos bordes pueden ser el contorno de la figura comparada con el fondo, el contorno de una figura en el fondo. Este límite puede ser un borde, pero también los diferentes límites entre planos dentro de una misma figura. Los diferentes planos también tendrían sus límites y también, por ejemplo, el límite entre la luz y la sombra. Todo lo que sea un límite, un borde, dos objetos que se relacionan y tienen un límite, todo eso serían bordes y tenemos que tratarlos con la máxima dedicación. Existen muchos tipos de bordes, bordes suaves, por ejemplo, donde utilizaremos, por ejemplo, el concepto que hemos hablado antes, las transiciones. Un borde suave explica una rotación no muy pronunciada. Por otro lado, bordes más duros o cortantes, donde un plano cambia bruscamente. Y también existen, por ejemplo, bordes perdidos, donde la figura y el fondo se mezclan. Y sinceramente hay muchos, muchos tipos de bordes, tantos como objetos o situaciones podemos pintar. Lo importante es ser específico en cada uno de ellos e intentar representarlos de la mejor manera posible. Partes de la pintura. Por ejemplo, una pintura a la prima, otro concepto del que a veces hablamos, es una pintura hecha en una sesión. Por otro lado, una pintura de proceso es una pintura en la que dedicamos más días y la pintamos por capas. Por último, hablar de las veladuras. Las veladuras serían esas partes de la pintura donde la pintura es muy transparente y podemos percibir lo que hay debajo. Por ejemplo, si hiciéramos una grisalla y quisiéramos aplicarle luego color, manteniendo toda la pintura que hemos hecho, aplicaríamos veladuras. Capas de color muy finas que una superpuesta encima de la otra nos darían el color que estamos buscando. Para resumir, una veladura es una capa de pintura muy disuelta en aceite o otros tipos de médium que le dan a la pintura una textura muy transparente y aplicada en el lienzo nos permite ver lo que hay debajo de esta misma capa. Por último, hablar del médium, que el médium sería, cuando hablo de médium me refiero a cualquier mezcla de aceite de linaza, disolvente o otro tipo de resinas que utilizamos para disolver la pintura. Esto ha sido todo, este pequeño recopilatorio de conceptos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta y dejármelo en los comentarios porque puedo hacer otro con otros conceptos que quizás me haya olvidado. Si conocéis algún concepto que no haya comentado y os gustaría que comentara, dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por vuestro apoyo. También recordaros que si no estáis suscritos os podéis suscribir y os mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!